Música ¿Qué tal amigos? Esta vez desde la Nota Fitness te mostraremos una disciplina de ciclismo de salón llamada Extreme Bike de la mano de la instructora Manjo Urdaneta Esta es una disciplina bastante interesante que seguro te va a aportar muchos beneficios para tener una vida saludablemente Si quieres conocer más de esto no te despegues de las pantallas de Ecovisión Música Música Y bueno Majo mira, queríamos saber todos allá en casa para las personas que como yo hacemos por primera vez Extreme Bike de qué se trata esta disciplina deportiva Excelente, bueno para todos en casita Extreme Bike es una disciplina dentro del sector fitness de ciclismo estacionario ok, este basada en la kinesiología deportiva y utilizamos metodología del fitness, count 32 entonces pues nada, la mejor invitación que les puedo hacer es a toda la gente de casita venirse a la Nota Fitness para disfrutar de tus clases de Extreme Bike Muy bien, sabes que nos acabas de decir que tienes un count 32 ¿Cómo se traduce eso en un lenguaje un poquito más, menos técnico para los que no sabemos? Si, el count 32 es la madre de la metodología fitness en cuanto a nivel de cómo se estructura y se interpreta la música eso hace que sea más fácil para el participante, tanto para el profe como al alumno seguir las instrucciones del profesor y nos ahorra esas canciones que nos encanta que escuchamos directo de la radio pero que a veces no tienen una estructura musical que de repente queda un vacío o algún repique fuerte de la música que si no lo sabemos o el alumno puede hacerle más complicado seguir la clase entonces el count 32 te ordena todas tus canciones para que siempre esté perfecta para que tu alumno te pueda seguir Muy bien, ya para finalizar este trocito de entrevista ¿Cuál es la ventaja? Digamos, aunque sabemos que todas las disciplinas de ciclismo de salón son excelentes ¿Cuál es la diferencia mayor o de aporte al cuerpo que pueda dar el Extreme Bike al participante? Ok, nosotros en Extreme Bike trabajamos tanto coordinación mental ahorita que está tan de moda la oxigenación y hacer crucigramas entonces al trabajar con patrones de movimiento y en combinaciones entonces tienes aparte del ejercicio físico que realizas en la bicicleta tanto del miembro de las piernas, tus miembros inferiores y de tu miembro superior pues trabajas también coordinación y pues aprendes un poquito más de metodología fitness y de esta manera conocimos lo que es el Extreme Bike, este tipo de entrenamiento de ciclismo de salón que seguramente te va a aportar muchos beneficios y te va a ayudar a tener una vida mucho más saludable todos allá en casa, no lo duden más y vénganse hasta la Nota Fitness para entrenar es el mejor lugar para entrenar pues es uno de los centros de entrenamiento más completos en toda Venezuela yo soy Diver Marín y recuerden seguirnos por nuestras redes sociales así que si quieres tener una mejor vida, lleva una vida saludablemente ¡Gracias!